En la mañana de este jueves 30 de noviembre se ha firmado en el Ayuntamiento de Ingenio el contrato de obras por procedimiento negociado sin publicidad denominado Mejora del Área Recreativa del Ratiño. La empresa Construcciones y Planificación SL Construplan ha resultado adjudicataria para ejecutar el proyecto acudiendo al acto de firma el administrador Santiago Quintana González. La obra será financiada en su totalidad por el consistorio ingeniense dentro de la partida de los presupuestos participativos. El plazo de ejecución es de dos meses. La concejala de Hacienda, Ana Hernández, quiso resaltar tras la firma del contrato que se trataba de un proyecto interesante e importante realizado en respuesta a una petición vecinal. Firma el contrato con 81.000 y algo, con lo cual estamos de enhorabuena por doble sentido. Estamos trabajando con presupuesto participativo y estamos cerrando una obra que hay una mejora sustancial económicamente hablando. A través de este proyecto se dotará al área recreativa de zonas cubiertas y protegidas del sol, lluvia y viento a la vez que supone un elemento estético. El área es una zona de esparcimiento ubicada en la carretera Gran Canaria 120 en la subida a La Pasadilla, dotada de un total de 18 mesas y varias barbacoas. Si bien se ha procedido a dotar la zona de especies vegetales de porte que permita crear zonas de sombra, las mismas no se han desarrollado todo lo rápido que se esperaba debido a los vientos reinantes que frenan el crecimiento. Y dado que el área recreativa es muy utilizada por vecinos, vecinas y visitantes, se ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de contar con cubiertas en las mesas que protejan a las personas usuarias ante inclemencias meteorológicas. Por otra parte, la Comisión de Participación Ciudadana ha apostado por este proyecto que se materializará en breve. Gracias por ver el video.